Aproximadamente 500 reos del penal de San Pedro serán beneficiados con el indulto y amnistía que la jornada pasada la Asamblea Legislativa aprobó mediante una resolución que da curso al decreto presidencial. Se ha dicho que 500 de acuerdo a las características de cada uno de los casos, sin embargo esperemos más bien que dentro del proceso de inicio de indulto como tal se aumente este número. A nivel nacional son 2.700 y, pero una vez más va a depender mucho de cuál es el análisis específico que se haga de cada uno de los casos. Existen 13 excepciones de quienes no podrán beneficiarse con el indulto y amnistía. Se trata de quienes sean reincidentes o hayan cometido delitos que no admitan indulto o hayan delinquido contra la seguridad interna o externa del Estado. Asimismo no se adecua para quienes hayan perpetrado delitos contra la vida o hayan cometido delitos de corrupción contra la libertad sexual, sustancias controladas con penas superiores a 10 años, estafa, defraudación, lesiones gravísimas o seguida de muerte, terrorismo, genocidio, contrabando, robo agravado o sustracción de menor o incapaz. Eso es algo que se debe determinar ya en función a cuál es la necesidad específica de coronado de los reos. Tenemos que entender que seguramente va a haber abogados o la parte legal se va a dejar a partir de abogados privados en primera instancia, pero también la defensa pública va a intervenir y la procuraduría legal también funciona cuáles son las necesidades específicas de cada interna.